¡Invasión! ¡No vamos ganando! ¡No! ¡No vamos ganando! ¡No! ¡No vamos ganando! 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 ¡No podemos ganar! ¡No vamos ganando! La misión está a medio camino. Mantén mi coctero de carga en camino a la zona. Jaggers, los refuerzos están en camino. UAV de respuesta activo. Lanzan misil de crucero hostil. UAV hostil en la zona. Nuestro UAV está sobre la zona. UAV a la espera. Isil de crucero aliado listo. Wilson aliado en línea. ¡Retroceden! ¡A por ellos! Misil de crucero aliado a cerca. Llega a E.A.E. aliado. Vito el aliado entrando en sector. UAV aliado en línea. UAV aliado en posición. UAV aliado en línea. ¡No! UAV aliado en línea. ¡Suscríbete! 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 Llega misil de crucero aliado. UAV aliado en posición. Nuestro UAV está sobre la zona. Welson aliado de camino. Varios enemigos aquí. Quedan muy pocos enemigos, ¡eliminadlos! Llegan EAE aliado, UAV aliado en línea, ¡Wilson aliado desplejado! ¡Llega un saludo en el derecho! ¡Llega un saludo! ¡Llega un saludo en el derecho! ¡Llega un saludo! ¡Llega un saludo en el derecho! ¡Suscríbete al canal!